¡Suscríbete al canal! ¡Es un atleta! ¿Intentas empaucarlos con una mentira? ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! Bueno, ¿por dónde venga? ¡Nosotros no haceros daño! ¡Sólo ayudad! Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en tres segundos. No... No me había fijado yo de... ¿Dónde...? ¿Dónde...? El banco de trabajo para robots es una herramienta potente. Permite a las mentes más simples crear robots complejos. Espero que esta paliza sea lo único que necesitemos para encontrar al minuto. ¡No! 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 ¿Por qué fue por lo que cambiaste la cuenta, Estelian? ¿Eh? ¿Por qué fue? Yo lo acuerdo muy bien Es que ¿Por qué? 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 O sea, quiero decir, yo no podría... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 una cosa, entonces, yo esto, no lo puedo unir aquí, ah, puedo, o sea, yo técnicamente puedo, ah, pues sí, entonces, ¿qué estoy liando? Entonces, ¿qué coño estoy liando? ¿qué coño estoy liando, pues? Si puedo conectar esto entre sí. Gracias. 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 Gracias.